Que nos ofrecieron lo mejor de su talento en esta noche, Noche Hawaiana, en la discoteca Arena Marbe. Fuertes aplausos nuevamente para los organizadores. Se concira Rodrigo, que se acerca al escenario, el gran bailarín Rodrigo. Así es amigos. Fuertes aplausos para todos los colaboradores, grandes artistas que se hicieron presentes en esta noche hawaiana, en la discoteca Arena Marbe. Agradecemos a Luis, a todos los empleados, con el Stop Sida. Y ahora en la pista, para los obligadores de caer de Stop Sida, es el DJ Rafa Madri y el DJ Jhonny. Gracias a nosotros, Stop Sida con el Duelway. Un beso a todos y buenas noches.